Bueno familia, si no aceptas los nuevos términos y condiciones de WhatsApp en este 6 de noviembre o hasta el 6 de noviembre prácticamente te podrías quedar sin WhatsApp. Si quieres conocer toda esta información te invito a que veas todo el video. ¿Se acuerdan que a principio de año salieron los términos y condiciones que si no los aceptabas pues no ibas a poder seguir utilizando WhatsApp? Pues prácticamente la gente se olvidó de eso, pero realmente todo sigue igual y prácticamente si este 6 de noviembre no los aceptas pues prácticamente se van a limitar muchas funciones y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, te vengo a explicar toda la noticia respecto al tema. Entonces familia, regálame tu like, te suscribes y ahora sí les doy la bienvenida a este canal Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto. Ahora sí, comencemos. Entonces familia, como saben a principio de año sucedió lo de los términos y condiciones que si no los aceptabas pues prácticamente ibas a dejar de utilizar el servicio de WhatsApp, pero realmente digamos que WhatsApp pues amplió la fecha y prácticamente todo esto se retrasó, pero la gente que digamos pensó que esto ya no iba a suceder más y realmente sigue sucediendo. Entonces familia, las personas que no han aceptado los términos y condiciones WhatsApp todos los días les sigue enviando este mensaje, avisándoles que realmente deben de aceptar los términos y condiciones y les sale un mensaje como el que ustedes estarán viendo en pantalla, pero ahora dice algo diferente que les vengo a explicar. Entonces como saben al principio nos decían que esos términos y condiciones eran para mejorar el sistema de anuncios, pero ahora lo que nos dice y lo que pasa si no aceptamos los términos y condiciones, pues prácticamente en primer lugar empezará a restringir las cuentas de aquellos menores de A. Esto quiere decir que si eres menor de A de 16 años no podrás usar la aplicación a menos que tu padre te lo autorice. Entonces esto quiere decir que el servicio de WhatsApp va a ser solamente para personas mayores de 16 años. En caso familia de que tú no tengas los 16 años, pues automáticamente tu cuenta será cerrada, perderá todas tus conversaciones. El objetivo de Facebook es proteger a los pequeños quienes en gran medida no tienen control de sus padres. Entonces familia, Facebook hace esto como para proteger a las personas menores de A y así tener menos problemas legales. Pero no solamente queda esto hasta aquí, si tú tienes más de 16 años, pues prácticamente si no lo aceptas también hay otro problema. Entonces familia, si tú tienes más de 16 años, 20, 30, 40, 50, 70 años y no aceptas estos términos y condiciones para que Facebook o en sí WhatsApp mejore y semente mejor la publicidad, en caso de que no aceptes las nuevas políticas de WhatsApp, antes del 6 de noviembre, tus conversaciones serán limitadas y no podrás enviar ni recibir mensajes con la normalidad como lo hacía antes. Aunque sí se verán las notificaciones. ¿Qué quiere decir esto familia? Si la gente nos empieza a enviar mensajes, automáticamente vamos a recibir la notificación, pero no vamos a poder enviar mensajes. O sea, prácticamente se limita la aplicación de WhatsApp. Y bueno familia, de esta manera nos despedimos. Regálame tu like, te suscribes a este canal, activas la campana de notificaciones y ahora sí familia de Analista Tech, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.